¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel, el vikingo. Recuerden, si les gusta el video, denle like, se suscribe y activen la campanita. Bueno, este tema de la pelea de Cázares y Morel, Morel y Cázares, el knockout del cubano David Morel Jr. al mexicano Mario Abel Cázares, ha estado muy caliente en los últimos días. Digamos que han sido 48 horas frenéticas y hay un tema que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ya la pelea ocurrió, Cázares termina siendo knockiado, gana Morel, conserva su título regular de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay cosas que hay que tener cuidado, me parece a mí. Y primero es acusar a Morel de ser un boxeador sucio. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, se lo digo a los analistas, a los periodistas, a los youtubers, a los influencers y al público. Eso es lo primero. Y lo otro me parece muy, pero que muy doloroso. Y es que tratemos de comparar lo de Cázares del domingo con lo de Prichard Colón, que termina desgraciadamente en un hospital, después termina en su casa, en un estado vegetativo muy complicado, parte de las tragedias que ocurren desgraciadamente en el boxeo, que pudo haber varias responsabilidades que yo no voy ahora a delimitar, ni mucho menos ya de eso se ha hablado bastante, se ha escrito. Pero lo que me parece a mí es que comparar lo de Morel, lo que le hizo a Cázares, que fue nocao, que si los golpes de conejo y compararlo con lo de Prichard Colón, yo creo que están usando a Cázares de conejillo de India y lo están usando simplemente para probar un punto que me parece a mí, no tiene ningún sentido. Morel ganó bien y punto. Morel ganó en inglés, diríamos fair and square. Sin duda alguna, señoras y señores, ganó porque conectó dos izquierdazos. El segundo fue muy violento después de que el primero dejara a Cázares sin saber dónde estaba. El segundo ya cae mal, cae noqueado, se da un golpe en la cabeza y no estoy yo para aquí hacer un análisis médico, ni mucho menos, pero me parece que usar la tragedia de Prichard Colón para llamar la atención de esta pelea es totalmente irresponsable. Me parece que no se debe hacer. Y fíjense que yo el domingo veo la pelea de Morel y Cázares y termino haciendo un video. El análisis de la pelea ni mencioné, ni mencioné los golpes estos de conejo, ni mencioné el golpe, los golpes bajos de Morel y cómo Morel tiró hasta un cabezazo. Morel, Cázares, el golpe bajo de Cázares, los golpes bajos y el cabezazo. Eso no lo mencioné, era totalmente poco importante, era algo que pasó inadvertido, que nadie serio hablaba de eso, nadie serio lo trajo a colación. Y resulta que el lunes amanecemos, menos de 24 horas después, se estaba moviendo el tema de los golpes de Morel. Durante el día se siguieron moviendo y yo decía, bueno, pero y esto hasta cuándo va a parar? Y con mi compañero Jorge Ebro lo hemos hablado varias veces en el Vikingo y Ebro Live. Recuerden que los invitamos no solo a que se suscriban aquí, que le den like al video, sino que estén con nosotros en Univista TV de lunes a viernes a las 5 de la tarde, hora del este, hora de Miami, que les va a gustar el programa. Eso creo que les va a gustar, les va a gustar y lo van a pasar bien. Y lo hemos hablado, que una mentira repetida varias veces se convierte en verdad, porque la gente la repite y después se arma un problema. Me parece que usar la tragedia de Pritchard Colón del Boricua es irresponsable para analizar esta pelea. Eso fue una tragedia para él, fue un gran problema para el rival. Le ha pedido Williams, si no me equivoco, que ha tenido que vivir con esos fantasmas totalmente, que incluso varias veces después de la pelea ha dicho que él piensa que lo tienen fuera del boxeo, que el Heimov de PBC lo ha apoyado y ha podido pelear, pero que él cree que parte de la prensa lo ha tratado mal y que lo han catalogado de boxeador sucio. Eso dice Pritchard Colón, fueron nueve asaltos. A Pritchard Colón le habían quitado un punto o dos puntos por un golpe bajo. En el caso de Williams había dado muchos golpes y termina en esa descalificación y termina yendo al hospital porque no estaba bien Williams. Pritchard, el Boricua, termina yendo al hospital y tuvo un problema cerebral que ya sabemos que lo tiene desgraciadamente en estado objetativo y ha sido una tragedia para la familia también que ha tenido que ocuparse de él como como Dios manda. Pero sabemos lo complicado, lo duro que es por mucha fe, por muchos deseos que tenga la familia de hacerlo. Sabemos que es muy duro. Incluso Williams, este rival, ha hablado de cómo hasta la familia de Pritchard Colón le ha dado duro y lo siguen acusando de boxeador sucio. Hay que tener cuidado porque Morel, en este caso, yo sé que hay muchos van a decir vikingo, deja la nacionalidad. Cuando hablo de los mexicanos, los cubanos me dicen lo mismo. Estoy acostumbrado a ese tipo de situación y no cambia mi parecer ni mi manera de pensar definitivamente. Pero sé que muchos van a decir vikingo, deja la bandera, ponte a hablar de otra cosa, sé más imparcial, bla, 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 etcétera, etcétera. No voy a responder a eso nunca porque yo en el deporte no tengo nacionalidad, nunca la he tenido. Y en este caso me parece que sigamos repitiendo y que muchos fanáticos del boxeo erróneamente sigan diciendo que Morel debió ser descalificado, que Morel es un boxeador sucio, que Morel lo hizo cochino, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece irresponsable y creo que hay que ponerle un stop. Creo que hay que disfrutar del deporte de la mejor manera posible y entender que sencillamente Cáceres perdió y punto, señoras y señores. Aquí no hay nada más que hablar. Aquí hay que simplemente decir las cosas como son y entender que Cáceres no tenía nada que hacer con Morel en el ring. Y se demostró la noche del 26, no, el 27, se demostró que Morel es extremadamente superior y lo liquidó en menos de un asalto. Lo noqueó. Buscar otras excusas y repito, están usando a Cáceres como conejillo de India. Lo están usando sencillamente para atacar a un boxeador, para atacar la carrera de un joven boxeador, que no se merece esto de ninguna manera, no se lo merece a través de su carrera y no se lo merece por esta pelea, ni mucho menos que tuvo incidentes. Evidentemente, el referee no llamó la atención a ninguno de los dos y fue lo que pasó. Pero si se fijan bien en la pelea, y la he visto varias veces, antes de recibir el primer golpe de izquierda, Cáceres estaba tirando. Lo que Morel baja la cabeza y le suelta un izquierdazo que no ve Cáceres, y después viene el otro más rápido que lo liquida. Esa es la verdad. Yo no creo ni que Cáceres, ni que el grupo de Cáceres deba estar hablando de pelea sucia, ni que debe descalificarse. Me parece que el periodista que lo esté haciendo, creo que lo está haciendo de una manera irresponsable y creo que simplemente compararlo con lo de Prichard Colón es doloroso, es irresponsable y no tiene sentido. Es un sinsentido porque son situaciones totalmente diferentes. Y lo que más me preocupa, primero, es que recordemos a Prichard Colón para esto, que usen la excusa para la derrota de Cáceres y que tratemos de acabar mediáticamente con la carrera de un joven campeón, que en este caso es cubano, pero creo que la nacionalidad es lo de menos en este momento. Y definitivamente no creo que se deba hablar de eso. Yo creo que es totalmente irresponsable y que hay que tener mucho cuidado. Espero que ya le pongamos fin a esto y que cada uno siga su carrera. El campeón Morel siguiendo con su carrera y Cáceres, que no se le acaba la carrera definitivamente ni mucho. Hay un stop porque nos dimos cuenta y el boxeo lo toma como tal, que no está para este tipo de pelea de nivel y muchos mexicanos querían que él perdiera. Pero después de los golpes, entonces sale un sentimiento nacionalista que siempre explota en todas las nacionalidades. Pero que hablemos ahora mismo, señoras y señores, que juguemos, que ataquemos la interesa boxística de Morel, me parece irresponsable y que traigamos el caso de Prichard Colón, me parece mucho más irresponsable todavía. Es lo que quiero decirles, porque he estado hablando de este tema bastante, varios videos lo pueden ver en mi canal. Aquí siempre les invito que le den like al video, que se suscriban, que activen la campanita, pero los invito también a la reflexión, que seamos responsables, que pensemos las cosas antes de decirlas. Y yo soy muy apasionado, yo discuto mucho, yo hablo de deporte, pero respeto el deporte y creo que traer a Prichard Colón no debe ser lo que se debe hacer y mucho menos atacar a Morel, la interesa boxística de David Morel Jr., ni tampoco justificar a Cázares o la derrota de Cázares con golpes de conejo, ni mucho menos Cázares perdió porque le dieron dos izquierdasos y punto. Eso es lo que pienso yo. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Gracias por ver el video.